Música Hola a todos y amidos, a Speedroid en el video de hoy les traigo Una grandiosa aplicación para poder ver películas de la manera un poco más fácil Esta aplicación me ha gustado bastante y no es como la que les traje hace un tiempo Que después se actualizó y daba pues algunos fallos que la verdad Pues yo no tenía contemplados así que me dediqué a sacar una nueva aplicación, a buscarla Y pues la he encontrado, aquí están viendo ya la aplicación que es Pelis Magnet La cual me ha fascinado por su interfaz y también de que si podemos ver películas online de una manera muy fácil y sencilla Eso sí, desconozco si se puede descargar ya que la he probado un poco Y en primera instancia te voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que la descargues totalmente gratis No se encuentra en la Google Play pero si se encuentra pues ahí buscándola un poquito en internet Así que lo único que tienes que hacer es dirigirte al link de la descripción que tendrás Para que te lleve a esta página donde vas a tener que descargar el APK La APK pesa alrededor de unos 20 megas, no te va a ocupar bastante almacenamiento Y eso sí, después de descargarla pues lo que podemos hacer es instalar el APK Para todos aquellos que no sepan cómo instalarla pues les recomiendo que se apoyen en el explorador de archivos Que en este caso pues te recomiendo es File Explorer que tendrás enlace acá abajo en la descripción Esa sí se encuentra en la Google Play y está totalmente gratis Después de descargar el APK lo único que tienes que hacer es accesar a tu almacenamiento interno Y buscar la carpeta de download que es descargas Aquí vas a tener el APK el cual simplemente vas a darle un clic y le vas a dar en instalar Y se va a instalar automáticamente así que es una manera muy fácil y sencilla De que puedas pues instalar esta aplicación Vamos a abrirla para que se vean un poquito pues cuál es la interfaz de esta misma En primera oportunidad podemos ver aquí una interfaz muy pero muy pues obviamente muy intuitiva La cual pues cualquier persona la puede manejar Aquí tenemos los más valorados o sea las películas que pues han sido más votadas Acá tenemos las tendencias que pues esto es un poco las películas de moda Acá tenemos la fecha de estreno en la cual te va a aparecer pues películas que están próximas a estrenarse Y que en breve vas a tener pues aquí el link en el cual vas a poder visualizar la pues la película Tenemos acá otras opciones como por ejemplo shows que son así como programas de televisión Tenemos acá unas opciones en la cual podemos calibrar un poco pues la calidad de la bueno del vídeo que podemos Bueno en la cual queremos que se reproduzca la bueno las películas que estemos aquí bueno queriendo ver Vamos a ver acá muchas cosas como por ejemplo podemos customizar otros aspectos Que pues ahí ya va a quedar en cada quien que es lo que le mueve a esto Lo único que tienen que hacer para ver alguna película si quieren ver no sé guardianes de la galaxia Lo único que tienes que hacer es aquí pues obviamente darle un clic Y darle aquí en el símbolo de play en la cual pues te va a empezar esta carga de torrent En la cual pues dice comenzando el buffer Tienen que esperar dependiendo pues obviamente la señal interna que tengan y la velocidad Pues van a tener que esperar cierto tiempo y también lo que dure pues la pues obviamente lo que dura la película Para que puedas pues ya visualizarla después de un tiempecito de que se carga vas a poderla disfrutar sin ninguna pausa Eso sí necesitas conexión a internet para que puedas visualizar estas películas Porque la mayoría de lo que hacen es buscarte pues alguna página O más que nada ahí como que ya están precargadas las películas Y pues está buscando un poco la información y para obviamente es para que se vea Así que necesitas internet para que puedas ver películas Esta es una gran alternativa a Netflix Ya que vas a encontrar muchos más títulos que podrías ver en Netflix Así que es una aplicación muy buena Después de esperar pues un gran tiempo Vas a bueno de unos 5 minutos al máximo que va a tardar Pues vas a poder visualizar la película sin ningún tipo de pues lo que viene siendo interrupción Y como ven después de esperar unos 30 segundos Pues ya ha cargado la película por completo y podemos visualizarla ya sin ningún tipo de pausa Eso es dependiendo la conexión internet que tengas Y obviamente si estás así muy pegado al modem Yo estoy muy alejado y aún así me tardó simplemente unos 30 o 40 segundos en que cargara la película Es una opción muy pero muy viable Y me ha gustado más que nada porque puedes elegir tú la resolución en la que la estás buscando Yo la busqué en 720 así que si la buscas en Full HD Pues puede que tarde un pelín más hasta que se extienda a un minuto Y pues dependiendo también la película va a ser el tiempo de carga que te va a llevar Pero la mayoría está entre 30 segundos y 2 minutos dependiendo tu conexión a internet Así que espero que te guste esta grandiosa aplicación Ya que me ha gustado bastante por el tiempo que la he estado pues utilizando Ya que he estado pasando ahí testeando un poco la aplicación Y pues espero que te guste demasiado Y por último pues les quiero mandar un saludo a Brian Farman Padron El cual pues también me pidió el día de ayer o anterior La verdad no sé cuándo estarán viendo este video Pero me pidió que lo saludara y es un gran suscriptor Que ha estado al pendiente del canal los últimos días También un saludo a Yair Jiménez Que igual pues pidió un saludo Y aquí está el saludo que les prometí Y por último a Jonathan Espinosa El cual también pues nos comentó en el pues video de las noticias de este sábado Y ha estado muy al pendiente también del canal Así que si quieres que te salude en un próximo video Pedirlo en la caja de comentarios Ya que luego pues estoy un poco distraído Y la verdad pues luego son muchas personas los cuales lo piden Y no tengo también luego la oportunidad de poderlos saludar Así que una disculpa si quieren que los salude Pues en el siguiente video tendrán su saludo correspondiente Y pues nada Así que yo espero que les haya gustado este grandioso video Espero que me le den un gran like y suscriban a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!